¡Hola mis Nekos! Soy Bea Neko, nombre Gami y estamos en un nuevo vídeo y bueno, este es un vídeo muy especial, ya que no es un vídeo cualquiera, sino una información de un concurso que voy a hacer, si chicos, un concurso, el primer concurso del canal y en que va a consistir bueno, los premios son dos días, si, nada más y nada menos que dos días, y bueno os voy a enseñar los papelitos y lo que tenéis que hacer para poder participar, así que estos son los papelitos bueno chicos, estos son los dos Dianz los que voy a concursar bueno, este Dianz es precioso yo también tengo uno y me encanta y bueno, que tenéis que hacer para concursar en este concurso y poder llevaros a vuestro juego de Pokémon uno de estos dos preciosos Dianz pues lo único que tenéis que hacer es darle like al vídeo suscribiros si no lo estáis y ponerme en los comentarios las redes sociales por donde habéis compartido este vídeo y vuestro correo electrónico tenéis de plazo hasta el 26 de noviembre el 27 subiré un vídeo diciendo los dos ganadores de este Dianz y bueno ¿cómo vas a concursar estos dos Dianz? ¿cómo vamos a saber quién es el ganador? pues tenéis que esperaros al 27 de noviembre para deciroslo y bueno eso era todo solo voy a deciros lo del concurso y bueno espero que os haya gustado suscribiros si queréis participar y si no queréis participar también suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo comentar si queréis participar compartirlo por las redes sociales también si queréis participar y si no pues también compartirlo y bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!